Hace el ingreso de los equipos señores, en el estadio José Fierro, la aparición de Atlético Tucumán, el conjunto dirigido por el chulo Riboira, hoy vestido de blanco, para recibir a All Boys de Azul, el equipo de Bernuncio, allí está la visita, está el equipo donde ataja a Nicolás Cambiaso, donde está el exatlético Gonzalo Bustamante, la terna arbitral. Nos metemos en lo mejor del juego, de un Atlético que arrancaba muy bien con este tiro libre, el Pulga Rodríguez, que se iba cerca, allí el intento del número 7 y capitán, el Atlético Tucumán. Nuevo intento, el Pulga, una vez más, remate el Pulga, el que responde muy bien es Nicolás Cambiaso. Iba a llegar el tiro de esquina, desde la izquierda, el anticipo allí, goleador de Javier Malagueño, segundo gol consecutivo para el zaguero, que allí, de cabeza, así, de esa forma, anticipaba toda la defensa y al arquero, ponía en ventaja al decano, lo ganaba Atlético, lo festejaba la gente, nuevo gol de Malagueño, el decano pasaba al frente y ganaba el partido 1 a 0. El Pulga seguía buscando, esta vez, tras el pase de Menéndez, intentaba de zurda, la pelota pasaba cerca. Atención con esta jugada, allí nace el gol de Atlético Tucumán, en esa recuperación de Garnier, él roba la pelota a Iglesias y sale la contra, se arma la contra de Atlético, allí va el decano. El pase del Pulga Rodríguez, la habilitación allí para Menéndez, que la pelea, guapea y define, para poner el 2 a 0, la guapeada del grandote del polaco, el goleador que trajo Atlético, que está pagando con goles, allí comenzaba a asegurar el partido, el 2 a 0 para Atlético, promediando ya la primera parte, lo ganaba el equipo local, por 2 a 0, esta vez el polaco Menéndez no fallaba. Atlético iba una vez más, el Pulga recibe, saca la marca de encima, remata, y esta vez vuelve a salvar allí Nicolás Cambiasso. Atención con esta jugada, el desborde de Inver por derecha, y va a llegar el centro, el que cabece es García, salva Cambiasso, en el rebote allí no puede en el Pulga, tampoco Menéndez, salvaba, se salvaba nuevamente el conjunto de All Boys, Atlético jugaba muy bien en esta primera parte. Una de las últimas del primer tiempo, una vez más Menéndez, que hace una de Dennis Berkhan, allí con ese jugado, con ese movimiento, la definición se iba cerca, y pase a la red, no pudo ser esta vez, se salvó All Boys, se iban al descanso. Ya en el segundo tiempo, atención, con esta pelota de Butoni, allí pelota larga, define el Pulga, salva Cambiasso. Recién lo mejor de All Boys iba a aparecer sobre el final, y también iba a aparecer lo mejor de Cristian Lucchetti, que primero se luce ante un remate allí de Fernández, y el uno que demuestra su capacidad, su categoría. Una vez más, Lucchetti se luce esta vez ante Iglesias, y el arquero que decía acá no entra ninguno acá, el arco se va en cero. Señores, el árbitro Andrés Merlos dice que esto no va más, se termina el partido, se terminó el juego en el Estadio 25 de Mayo, Chile, en el José Fierro, ganó el decano 2 a 0, y es líder en la zona B del torneo de la primera B nacional. ¡Gracias!